Hola, bienvenidas a mi canal. Ya bueno, volvimos de caminar dos horas con Shaky, estuvimos caminando, fuimos hasta Barranco. Vení Shaky, 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 Shaky. Así se ve, arriba. Fuimos hasta Barranco, la dejamos ahora y nos vamos a ir a comer a Don Tito, que es Pollo a la Brasa, y lo vamos mostrando. Vamos a Don Tito. Don Tito es uno de los lugares más ricos para comer Pollo a la Brasa, que es la comida popular del Perú. Bueno, ya hicimos el pedido, el Pollo a la Brasa, así que vamos a ver qué nos traen. Y nos vieron hasta ahora una chanjita. Está súper lleno el local. Ya llegaron los pedidos. Pedimos, esto es Pollo a la Brasa, este yo pedí Pollo a la Brasa, y David pidió un pecho. Ahora comemos y le contamos qué rico es Pollo. Y después para tomar su pedido de Coca-Cola, y David pidió una Coca-Cola. Bueno, está muy rico el Pollo, no está tan condimentado, eso es bueno, porque a mí los condimentos no me gustan. Y la Pollo está rica también. Se parece un poco a McDonald's. No son las de McDonald's, pero están ricas. Bueno, ya pedimos las cuentas, ya terminamos, nos llevaron los platos a todos. Bueno, la cuenta nos salió 61 soles, que serían a cada plato 6 dólares, 24.90. Y alrededor de 15 dólares toda la cuenta. Bueno, hoy estamos a 16 de julio del 2022. Acá el dólar está 4 soles, y en la Argentina está 290. Así que bueno, estuvo rico. Rico. Nada tan condimentada. Así que bueno. Bueno, ahora nos vamos a Falabella, a buscar unas cositas que compré, y les mostramos. Ya llegamos a Falabella, ahora estamos esperando porque vamos a comprar una estufa. Esta, que la nuestra se nos quemó un... ¿Cómo se llama, amor? Una vela. Una vela. Así que ahora vamos a comprar esta. Está 49 soles. Y también vamos a retirar la cosa que compré por internet. Las tiendas son enormes acá. Esta está a la calle y tiene 4 picos. Después les mostramos un poquito las otras zonas. Bueno, ya retiramos. Compré... Este es el limpiador. Porque mi cara es grasa. Entonces este es el mejor. Si alguien tiene y quiere comprarse, probé varios y este es el mejor. El Avenge. Ahora ya nos vamos. Hola. Buenas tardes. Bueno, hoy es domingo. Ayer me olvidé de grabar. Estamos en el Óvalo Gutiérrez. Que es el... Es como... Viene mucha gente, mucho turista. Está bueno. Y estamos yendo a ver ropa. Ya, me vamos a ir mostrando. Vamos a ir mostrando. Vamos a ir mostrando. Vamos a ir mostrando. Vamos. Y... Bueno, hoy salió el sol en Lima Así que nos vamos con David a pasear un rato Vamos a ir en realidad a cambiar el pantalón La otra vez ya había contado que me compré un pantalón Dos pantalones Pero uno no me gusta como me queda Así que vamos a ir a cambiarlo Y de paso les muestro como es el shopping que vamos a ir Llegamos al Mall del Sur, el shopping Y aproveché y nos vacunamos por la cuarta dos Dos súper acelerados están Pero bueno, ahora vamos a ir a buscar Lely Para poder cambiar el pantalón La casa Está el cambio de temporada de la casa Acá los shopping son enormes Y hay marcas que en Argentina no hay Como H&M No sé si se pronuncia así Pero esa marca en Argentina no hay Que viene a ser un estilo paladela En Argentina Que tienen toda ropa Todo adentro de un solo lugar Bueno, después también está Rifle Que es la competencia de Falabella También es una empresa chilena Hay varios opuestos Bueno, después Puma Que sí, Puma sí hay en Argentina ¿ taki debo? ¿Qué? 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 Este es un patio de comida del aire libre. Ahí creo que hay una feria para venir para acá. Ah, sí, feria de postres peruanos. Todas las cositas dulces, los churros, como en Argentina. Como lo dije una vez, hay un montón de lugares para comer. Estos dos pisos enteros de comida. Y más lugares para comer. Este ya creo que es el tercer piso de comida. Bueno, nos recibimos y comimos el McDonald's como siempre. Mi comida preferida, cuarto de mi idea. Así que bueno, vamos a comer. Bueno, recién salimos del baño. Ahí, hay guardas porque en este shopping te cobran 0.50 soles para ir al baño. Así que serían 12 centavos de dólar. Y después otra cosa curiosa que hay aquí. Hay para limpiarte los zapatos. Si metes acá, corres el aparato y te limpian los zapatos. Bueno, al final no había ladies en este shopping, así que nos vamos al Arcomar. Este es otro shopping que queda más cerca de casa y les mostramos un poquito por ahí. Miren qué lindo. Todo es con papel cartulina. Bueno, ya llegamos al Arcomar, que el Arcomar queda en Miraflores. Ya es donde nosotros vivimos. Al otro fuimos a conocer y a cambiar algo, pero bueno, no había ladies y no sabíamos. Ahora vivimos en Uber, que nos cobró, al no tener auto, 16 soles. Que serían 4 dolares. Ahora entramos y les mostramos. Ya se fue el sol y hace un poco de frío. Es que shopping está al lado del océano, el océano pacífico, que es todo lo que se ve allá. Bueno, acá encontramos a la gente. Bueno, acá encontramos a la gente. Acá está bañando el público. ¿Los pe? ¿Los pe? ¿Los pe? ¿Y este qué pasa es la mitad? Bueno, no conseguí el talle que quería, así que bueno, vamos a ir a casa. Bueno, este shopping es muy lindo. Es más chiquito, pero bueno, lo lindo y es el océano pacífico que está al lado. Pegado, no sé si se llega a ver con la cámara. Y acá hay un cerro. Lo que sigue acá todavía te hacen, es obligación, usar dos barbijos y el carnet de vacunación. Me acerqué, así pueden apreciar el mar, el océano. No, 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 no.